Para el día de mis votos quise tener un detalle con la comunidad y les regalé a todas una palabrita en una cartulina, con un dibujo les regalé una palabrita de la Biblia y bueno pues yo me puse en el Santísimo, iba abriendo la Biblia y pues copiando las distintas palabras y a una hermana le tocó una palabrita que a mí pues como que me parecía muy fuerte decirle yo eso a la hermana que era casi como un reproche y pues eso que dije no, no, no puede ser y le saqué otra pero al final de todo como que me arrepentí y claro tenía dos y dije bueno pues mira yo le doy las dos y el señor que haga lo que quiera, él ha querido que saliese esa palabra ya que él se españe y bueno pues ya días después de mis votos me encontré a esta hermana y que me venía a dar las gracias por el detalle que había tenido, que la había tocado muchísimo, no sé qué, no sé cuánto yo le pregunté que cuál de las dos porque le expliqué lo que pasó, pues mira la primera fue brutal y claro yo me quedé como, vale o sea es que tienes que confiar siempre en el Señor porque realmente no sabemos lo que hay en el corazón de la otra persona y sólo Dios sabe así que con esto te invito a que cuando el señor te pida, te pida ser como mediador para decirle algo a otra persona de parte de él, que no tengas miedo, que confíes en él porque si él te lo pide, él lo va a hacer y va a ser lo mejor para los dos Gracias por ver el video ¡Gracias!